Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a sacar una carta guía para mí voy a aprovechar de grabar este video porque tengo una pregunta necesito saber cómo enfrentar en este minuto a una persona que es clave con la cual tengo muchos conflictos bueno, no les voy a contar detalles, ¿no es cierto? pero es una persona bien difícil, bien difícil de tratar y que lamentablemente tiene mucha incidencia en mi familia entonces necesito en este minuto saber cómo enfrentarlo bueno, mientras voy cortando acá para sacar la carta guía les voy a invitar como siempre que se suscriban a este canal lo pueden hacer pinchando el botón rojo y activando la campanita de las notificaciones y también quiero invitarlos a que se suscriban al newsletter lo pueden hacer acá con su correo electrónico y con su nombre en el enlace que está en la descripción de este video bueno, acá tengo mi carta, no la he dado vuelta todavía a ver uff, me aparece esta carta la reina de bastos invertida wow, se me vienen muchas cosas a la cabeza a ver la persona con la que yo tengo estoy tratando en este segundo o sea, la tengo ahí en el chat en el computador y estoy teniendo que resolver una situación bastante urgente, digamos, rápida pero se me puso muy difícil esta persona muy difícil entonces es muy difícil a ver, él es una persona muy manipuladora infantil muy infantil y está además muy enojado ya, ese es el problema y es un enojo que yo creo que tiene para años más en adelante entonces es muy difícil hacerlo entrar en razón ya esta carta es bien interesante ¿por qué? porque de alguna forma lo que yo he hecho desde que tengo que enfrentarme con esta persona es ser esta mujer segura de mí misma clara en lo que planteo como un poco dueña de la verdad ¿no es cierto? yo sé que tengo la verdad en mis manos eso no tengo ni una duda pero el tema es que eso mismo puede estar en esa persona en específico causando una reacción adversa ¿ya? entonces a ver ¿en qué me hace pensar esto? ¿se han fijado cuando a veces hay dos perros uno más grande que el otro? bueno el que va a salir perdiendo muchas veces se echa al suelo ¿verdad? como como que manifiesta su debilidad frente al fuerte para que el fuerte no lo ataque esa es la imagen que se me viene a la cabeza en este minuto cuando me aparece como carta consejo carta guía la reina de bastos invertida me está diciendo muéstrate insegura ¿ya? habla de lo que te preocupa de lo que no sabes cómo resolver habla de las dudas que tienes me hace pensar que de alguna forma yo tengo que invertir el juego con esta persona en vez de ser yo la fuerte y demostrarle constantemente que tengo la razón que yo soy más fuerte que él que bla 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 lo cual lo inseguriza más a él y lo pone peor quizás si yo me muestro de esta forma más débil más como sumisa voy a obtener un mejor resultado esto no significa que yo renuncie a lo que yo sé sino que yo en el fondo utilice una estrategia en un caso como este que es necesario esa es la respuesta que yo logro extraer de esta carta no sé qué piensan ustedes les vuelvo a repetir se trata de un caso digamos que no estoy tratando con una persona normal ¿ya? sino que es una persona que se comporta de una forma muy difícil muy conflictiva y que no tiene en este minuto ni ha tenido ni probablemente va a tener una buena disposición hacia mí nunca más y además como les digo hay ciertos peligros acá que hay que resguardar entonces creo que a eso se refiere vuelvo a decirles si quieren dejarme un consejo ustedes una visión que pueda aportar o si esto les recuerda algo que ustedes mismos hayan vivido y que hayan enfrentado de alguna forma lo que sea bienvenidos son los comentarios y recordar que siempre algo muy importante justamente a propósito de la forma como yo interpreté esta carta recordar que el tarot siempre es a ver no es que el tarot sea algo externo sino que el tarot es un reflejo de mi sabiduría interna es una respuesta que viene de mí y que pasa a través del tarot el tarot es como un conducto entonces cuando yo veo esta carta y la veo para mí y me brota esta certeza de lo que significa es eso ¿no es cierto? a lo mejor la carta incluso podría significar otra cosa para ustedes ¿no es cierto? y probablemente así va a ser a lo mejor algunos de los comentarios que van a dejar acá me van a hacer sentido y otros no y está perfecto lo importante cuando ustedes saquen cartas guía es que ustedes lleven la carta guía a la experiencia propia de ustedes que significa puntualmente para ustedes llegar a ese punto de precisión con la carta y ese es el consejo finalmente el que brota de ustedes mismos bueno eso cuéntenme que les ha parecido esta lectura cortita e invitarlos también a que si quieren o necesitan una lectura o una sesión de tarot conmigo me la pueden pedir o pueden hacer sus consultas en el enlace de contacto que está acá abajito o escribiéndome a alejandra arroba quieroprendertarot.com bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau